muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a ades vamos a probar este juego en xbox series x ya que la han puesto en el game pass porque yo este juego no lo jugado nunca salió en switch y yo no lo he jugado he visto vale visto cosillas lo que pasa es que los rose like estos no son mi punto fuerte digamos he jugado algunos pero no es el género que más me guste pero bueno vamos a ver este ades porque ha recibido muy buenas críticas por parte de la prensa especializada y de los usuarios también vamos a ver qué tal vamos a darle a jugar o bueno vamos a ver primero las opciones a ver qué hay porque bueno idiomas y tal bueno si español nosotros estamos en españa vídeo modo dios subtítulos tal bueno no le vamos a tocar nada de momento los controles no se los voy a tocar si hay algo que no me convence pues luego ya lo miraré tranquilamente y bueno vamos a darle a jugar vamos a ver qué tal los de vistas y sométricano desde desde arriba vale empezamos para el que está hablando es el mismo personaje bueno el control es creo creo que es exquisito no vale para ir rompemos cosillas podemos hacer combo supongo no sé sé vale golpe fuerte golpe abandremos el dash estoy probando vale eso es como una especie de poder a que lo podemos recuperar o qué pasa vamos romper lo todo que es esto la cámara no se puede mover porque parece los gatillos no no tienen ninguna utilidad de momento para simplemente botón x del mando de xbox golpe débil y botón fuerte un botón no botón fuerte botón y golpe fuerte o algo así el botón a para hacer esta especie de dash y el botón b disparamos ese objeto que podemos recuperar o les especies de rombo bueno rb avanzamos vale esto va por salas no yo he visto alguna cosilla y sí sé que va por salas una vez nos maten empezamos otra vez desde el principio del juego pero con todas las habilidades que llevábamos no parece que el control no es bastante interesante la palabra cuidadito con esta gentuza eh hostia puta supongo que hay algún modo de rellenarse la vida también no la puta gentuza es que es esto vale disparan bolas bueno ya antes me han dado un golpe sin ningún sentido la verdad mucho cuidado no no es un juego fácil por lo que parece eh uff es el típico juego que nos van a matar 40 millones de veces antes de de que podamos avanzar bastante ahí está que es esto a ver vale ah vale aquí podemos elegir ya un ataque algo no que podamos elegir dice tu ataque estándar inflige más daño y puede reflejar ataques enemigos tu ataque arrojadizo arrojadizo y inflige daño en un área pequeña y puede reflejar ataques enemigos aceleró inflige daño y puede reflejar ataque vamos a a a este vale no nos rellenamos de momento yo no sé si más adelante habrá algo para rellenarse o lo que sea pero de momento nos han quitado un poco de vida un cuarto de la vida más o menos eh vale un gordito hostia pero que es esto chaval supongo que eh claro que cojones iba a saber yo que el gordo este que los fantasmas estos gorditos se iban a tirar así tío estoy jodido vale no sé si hay vida en algún sitio no tiene pinta los rose like estos eh puede ser jodido eh pueden ser jodidos esto que es adquirir más 10 esto que es tío supongo que la vida vendrá también con esas cosillas ah vale no puedo curarme pero si luchar supongo a lo mejor no te puedes curar eh conforme vayamos mejorando al personaje pues nos será más sencillo ah vale podemos atacar justo después del dash me gusta me gusta eso vale son salas básicamente son salas ostia que hay trampas ostia ostia bueno me van a matar vale pero no después dando más más tectonios una granada de poder pero lo ataque está difícil de daño vale ese no puedo hacer otra cosa vale pues ahora quitamos más todavía vale esa es la puerta supongo que habrá diferentes puertas no no sé para qué rompo las cosas si no bueno de momento no hay diferentes puertas hay una nada más así que yo como en switch no lo he probado no sabría decir exactamente si ostia puta granada vale eso es una trampa que venga que venga el bicho de mierda no no viene por la trampa es un cabrón ostia este es uuuh está blindado no estoy jodido ostia es que no les quito nada tío uuuh madre mía chaval buah muerto madre mía no hay escapatoria ahora directamente empezamos desde el principio con todo lo que hemos aprendido bueno las mejores que hemos adquirido no supuestamente eso es un rose like aquí estamos la molada de Hades ah vale a ver es que prácticamente es obligatorio esto ostia ostia ah es Hades el mismo Hades es el padre no no ah el objetivo es alcanzar la superficie ostia este es Cerbero vamos a acariciar el Cerbero buen perrito acariciar el Cerbero jaja vale estamos en casa porque mola esta mierda vale no no se puede hacer nada esto para que sirve relajarte si me siento no querré no no puedo no has vuelto a casa quien es esta mi hija vale pues nos vamos vale esta es la habitación de del tipejo hay una cama descansar eh que es esto descansar para que sirve le he dado no ah nada el espejo para que sirve reflejarse ah mira 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 con las mierdas que cogemos que hemos encontrado antes podemos mejorar cosillas vitalidad tónica al salir de una estancia pero claro son mejoras que que vale para una vez no bueno que solo se puede utilizar una vez de momento de momento vale ya estamos otra vez ah no esto no es todavía esto para que sirve recuerdos vale no he descubierto nada no no todavía nada una espada que es lo único que llevo vale necesito llaves vale vale necesito cosas para ir desbloqueando nuevas armas y nuevas cosas vamos este juego es de morir muchas veces y ya está la verdad que el diseño artístico es brutal eh allá vamos otra vez puedo escapar del corte allá mirad el diseño artístico tío bueno desde ahí yo creo que no se puede aquí escapar vale escapamos y vamos al mismo sitio que hemos ido antes perfecto un trueno será un trueno será vale supuestamente es de Zeus ¿no? vale podemos elegir algo ¿no? el ataque estándar lanzó un rayo zigzagueante al enemigo no no yo voy al ataque estándar de momento mira mira el rayito vale joder ya me ha dado la primera hostia pero vamos a ver ¿eh? ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? bueno no sé ni para qué tiro esto bueno por lo menos los tiempos de carga y demás eh pero tío supuestamente es desarrollo procedural también porque las estancias no son las mismas le ha pillado la trampa encima anda mira veis 10 con eso puedes comprar cosillas y demás vale mira veis nos rellenamos uno cada vez que pasamos distancia jajaja cada vez la mejora de mierda que hemos comprado si hay muchos venid venid tampoco le ha quitado una mierda uy ah vale 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 no te puedes caer pues me creía que me caía eh digo tía me he cagado vivo vale al matar el... ah esto que es? es ella esto será lo mejor Atenea o algo pues no sé realmente no sé quién eh afrodita vale diosecillo si existe algo de daño infligido por enemigos cercanos venga vamos a darle a ese vale va mejorando poco a poco básicamente no me han quitado nada nos rellenamos uno con 20 podemos rellenarnos dos vale porque creo que no hay no hay manera de de rellenarte vida en el juego normal mira ya me han quitado me cago ah mira otros ya tenemos ya tenemos 20 los 20 que hemos pillado no hay forma de curarse hay que seguir adelante no está mal eh lo que pasa es que este no es mi rollo exactamente de juego pero reconozco que el juego pues mira tiene su calidad joder bueno tío guau chaval que hostias da y no estoy avanzando y me queda 8 de de vida tío impresionante hombre mira más 25 de vida coño vale vale si que te sueltan vida a veces cada salida tiene su recompensa estos son gemas de esas moradas para comprar bueno por lo menos el juego pues va bien y tal faltaría más joder vamos a ver espérate porque aquí hay aquí hay gentuza a base de bien eh supongo que nacerán aquí esta mierda joder chaval hay que tener unos putos reflejos felinos aquí la virgen por eso digo que no es mi tipo de juego hay mucha gente que le gustará eh que le encantará es más no creo que sea un juego malo eh mira mira hay diferentes salidas esta salida nos da no tengo ni punta de lo que es y esta yo creo que nos da un poder de Atenea de esos de digo de Atenea joder de Afrodita pero este no sé exactamente de que es la medalla esa aquí para comprar podemos comprar cosillas ah vale son monedas son monedas objeto instantáneo recupera 20 eso vale te mueves un 20% más rápido que es lo que necesito esto es dinero y esto es algún este de Afrodita no digo yo no te pone puta idea vale vamos a ver esta gentuza hostia dudisimos ¿no? tengo que aguantar esto que son madre mía chaval llevan una un pedazo de armadura ¿no? es que explotan muy rápido las bombas no se les puede dar muchos golpes seguido porque yo me cebo vale vaya a la mierda no sabía tío he hecho he hecho jajaja pero bueno me sirve para probarlo y más o menos ver el concepto de juego ¿no? ya sabemos que hemos muerto otra vez ahora estaremos tendremos pues más ventajas más cosas enamorado del Hades otra vez míralo siempre que dices cabrón a ver que nos dice Hades bueno ahí hay alguien también ¿quién es ese nubellín que dejaste ahí, padre? ya he encontrado a alguien nuevo para hacerlo ese nubellín es mi nuevo contrato quien su responsabilidad es trabajar en esta casa intenta culparme en defundar los exorbitantes que deseas tal vez que estemos terminados con los reparos por toda la carnage que has usado durante mi reloj entonces podríamos... bueno vale ¿y este tío? ¿qué coño? ¿renovar? ¿qué es esto? ¡ah! mira, mira, mira puede renovar las cosillas bueno esta vale cero así que se puede renovar ya está, no tengo más ¡renuevas cosillas! ¿no ves? y van apareciendo nuevas salas con nuevas cosas tiene pinta de que el juego puede enganchar, ¿eh? puede enganchar mi hermano se lo ha pillado para play 5 en físico pero bueno, yo quería probarlo por el game part ya que no es mi tipo de juego al 100% ya lo he dicho al principio del vídeo rose like no es mi género pero reconozco que está bastante guay, ¿eh? reconozco que está bastante guay que tiene... está bloqueado eso tiene una jugabilidad bastante buena bastante... directa ¿no? es casi como un arcade ¿no? donde no tienes... para hacerte unas partiditas antes de acostarte no tienes mucho tiempo para jugar media horita te pones helades y te haces unas salas hasta que te maten porque te van a matar y regresas aquí y lo dejas para otro día así cuando tengas un tiempecillo así para viciar yo creo que para partidas así rápidas está bastante, bastante bien bueno y para partidas largas si eres un super viciado pues también, ¿no? si tienes todo el tiempo del mundo estás de vacaciones o lo que sea pues te lo... a muerte, ¿no? pero bueno buenas impresiones buenas impresiones reconozco... bueno, el mérito del juego la verdad todas las buenas críticas que se ha llevado la verdad me ha impresionado no me lo esperaba mira que a mí no me gustan mucho los rose like estos y tal pero este me... no sé no sé le... le voy a dar una oportunidad vale, le voy a dar una oportunidad porque la jugabilidad me mola y... toda la temática esta del olimpo de los dioses griegos etcétera me gusta vale, me gusta también así que bueno este ha sido Hades en Series X espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo